Oye, mi querido Sosimo, ya que estamos hablando de precisamente el negocio que significó la minería, el saqueo, sobre todo a nuestros pueblos originarios, dame tu opinión acerca de estos datos de la Coneval, que hablan de casi, ¿qué? Nueve millones de menos pobres, si recuerdo bien los datos, que hacen surgir con más fuerza o con más ruido a estos personajes como este que apareció en las lomas, ya conocido en redes sociales como los lomas, que supuran odio contra López Obrador y todo lo que tenga que ver con esta 4T. ¿Y por qué lo menciono? Pues porque la industria minera ha dejado a los más pobres, a los más pobres históricamente en nuestro país, mi querido Sosimo. Vicente, y es que podríamos decir que no solamente supuran odio contra la 4T o lo que pueda significar Andrés Manuel López Obrador, supuran un odio contra la población mexicana, contra aquellas clases desfavorecidas, depauperadas, a las que se les ha arrancado incluso la posibilidad de generarse una vida digna. Eso es el odio que tienen precisamente contra estas clases y vemos, no solamente el caso de este empresario, pues no vayamos tan lejos, el caso de Vicente Fox prácticamente insultando a la población que recibe los apoyos económicos, estos programas sociales, que además son de carácter universal, no es para determinado sector con una posición política determinada, pues no. Oye, Sosimo, y aparte en la oposición son tan torpes, lo voy a decir con mucho respeto, que hasta el timing, el momento en el que hacen declaraciones son tontos, pues, son tontos. Con mucho respeto a Beatriz Paredes, la senadora del PRI, ex embajadora de México en Brasil, PRIista de Hueso Colorado, dice que Andrés Manuel López Obrador es un error histórico por lo que hicieron o dejaron de hacer los que ya gobernaron. O Enrique de la Madrid, el junior de la Madrid, diciendo que la 4T es un virus mortal. ¿En momentos en que se habla de que entre 2020 y 2022 se lograron reducir los índices de pobreza así? Me parece desafortunado que hablen de virus o de errores históricos cuando ahora sí que nosotros tenemos otros datos. Pues es que, Vicente, probablemente para ellos, para el sector de la población corrupto, profundamente corrupto y que se benefició durante tanto tiempo del ejercicio público, pues sí, para ellos sí puede significar un error histórico y también un virus mortal precisamente para ese tipo de manera de hacer política y de enriquecerse al amparo del poder público. Y sí, Vicente, y tendremos que señalar con respecto de estos datos que ni siquiera son datos que haya elaborado ahora, sistematizado, la propia administración directa de Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que el propio Coneval, pues ha sido un organismo autónomo que se ha enfrentado en algún momento al propio presidente de la República. El presidente de la República también ha generado críticas a este mismo organismo. Y este mismo organismo que no podríamos decir, pues es parte del equipo del presidente de la República pues sale a decir que hay una reducción de manera importante en el número de población en situación de pobreza. Y es que, Vicente, tendríamos sobre esto una reflexión que agradezco que me la pida sobre este tema. Pues tendríamos que señalar que durante mucho tiempo el número de pobres en México, no digamos que se estancó. Pero prácticamente año tras año se incrementaba el número de pobres. Esto a propósito de que la economía mexicana no crecía para nada y que se incorporaban al año un millón doscientas mil personas a la población económicamente activa. Es decir, aquellas que buscan para el trabajo, que solicitan trabajo. Y hay que recordar que en toda la época neoliberal solamente anualmente se creaban trescientos mil empleos. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían los otros novecientos mil personas que ingresaban a la edad de trabajar? Pues hay que recordarlo, Vicente, trescientos mil se iban a Estados Unidos, trescientos mil se incorporaban a las labores de trabajo informal y otros trescientos mil, de manera muy triste, pues estaban en labores que rayaban en la ilegalidad, incluso algunas pues incorporándose a la propia delincuencia organizada que tanto creció durante el sexenio de Felipe Calderonis y luego años posteriores. Entonces, que hoy haya una reducción en este sentido, Vicente, pues habla ya precisamente de que no solamente se detuvo esa tendencia, sino que incluso se pudo recuperar. Y cuando hablamos, Vicente, de que hay una reducción, pues no se le puede señalar a solamente un aspecto, por ejemplo, los programas sociales, que por supuesto me parece que son centrales en este asunto, pero también tiene que ver con el combate a la corrupción, Vicente, también tiene que ver con que la orientación del presupuesto público pues ya no se quedó en pocas manos, sino que hay una suerte de redistribución del ingreso nacional y también tiene que ver, incluso, Vicente, pues con esta confianza que ha habido de todos los trabajadores, migrantes mexicanos, hombres y mujeres, que también han estado, pues con esta confianza, enviando más remesas al propio país. Entonces, me parece que es toda una serie de políticas, la propia recuperación de los salarios, Vicente, cuántos años diciendo que si había una recuperación un poco de los propios salarios, pues entonces se iba a caer la economía. El salario mínimo ha tenido una recuperación real de casi el ciento por ciento y no vino esa caída de la economía. Hay que recordar que además el peso mexicano pues es una de las monedas más fuertes hoy por hoy. Entonces, Vicente, esto también vino a derribar varios mitos neoliberales diciendo que no podía haber mejoramiento de los salarios porque se caía la economía. No podía la gente pedir mejores condiciones laborales a las empresas porque se caía la economía. Pues todo eso también quedó ya como mitos que qué bueno que han podido derribarse. No quiere decir que el problema esté resuelto. Claro que hay muchos millones de mexicanos en pobreza resultado de varios años de capitalismo y de neoliberalismo. Pero, Vicente, por lo menos hoy se puede decir que esa tendencia se detuvo y que empezó ahora incluso a disminuirse.